¡Oh, Tania! ¡Oh, Tania! ¡Oh, Tania! ¡Hea, hea, hea! Nosotros llegamos a hacer esta película, a este punto de vista tan sin igual, después de una gran investigación. Nosotros hablamos con su biógrafo, uno de sus biógrafos, de los que ha hecho unas biografías más completas, que es Mauricio Silva. Nos basamos en uno de sus libros, pero sobre todo hablamos con mucha gente para poder contar la película de la manera que nosotros queríamos, que era en soledad en la búsqueda de ese genio. La película es una invitación a la intimidad del genio, del genio atormentado, que además hace una música luminosa, ¿no? El Yoé tiene una música que nos invita a bailar, que nos invita a gozar, que nos invita a rumbear. ¡Billy mamma mía! ¡Billy mamma mía! esto ha sido el reto y la responsabilidad más grande que yo he tenido en la vida hasta ahora porque yo era rollo bueno para nosotros es un ídolo para mi familia para mis amigos para mi ciudad para el caribe del que estamos todos quiero decir yo y yo y todos nosotros tan orgullosos de ser del caribe de sentirnos caribeños esto era tremendo yo lo recibí con mucho entusiasmo con mucha alegría pero después con mucho pánico que yo decía pero en qué me metí que es esto era como que realmente una cosa enorme tan enorme como yo era rollo no la película es una exaltación de ese yo en una exaltación de ese genio y nosotros hacemos una inmersión en su cabeza haciendo una gran especulación de lo que es esta búsqueda queríamos viajar en esa mente con libertad y que ese interior de él se sintiera en el manejo y la levedad de la cámara en el concierto al que tú te refieres empezamos en un gran plano gigantesco que se va acercando hasta llegar a primer plano teníamos que huir en la historia de la anécdota y acá del videoclip desde siempre desde niño yo veía yo ya rollo como un ídolo no no era capaz de medir el impacto de su proeza él salió de la pobreza gracias a su talento todo fácil en colombia ni en ningún ni en ningún lugar esto tardan generaciones él lo logró yo nací y crecí en cartagena entonces yo de arroyo es la banda sonora él aquí es básico él aquí hace parte de nuestra vida todos los días yo he suena por en la vida normal de uno yo he suena dos meses o tres veces al día hice un casting en marzo del 2020 justo antes de que cerraran el mundo yo canté tumba techo entonces ya era ya era el sí definitivo y ahí empezó todo el proceso de preparación que bueno fue muy árduo entonces lo que hicimos fue grabar en vivo y teníamos nuestra consola en vivo y todos los músicos estaban dándole a la música y estaban ahí que sus músicos también salieron de un cast en que después te cuento y yo interpretaba la canción yo ni son cursos de canto a lo largo del entrenamiento actual que tuvo tanto en cartagena como en bogotá y después trabajo con pantera que era músico de yo de arroyo y yo estaba cantando increíble la película es una experiencia sonora para mí hola yo soy josé luís rugelis y quiero invitar a todos los usuarios del tiempo a ver rebelión una película que habla sobre el joe arroyo es una experiencia inmersiva de su creatividad y una manera tan increíble que él hacía sus cosas que hacía la música como se movía y como la película es una invitación no sólo a haber ese ese genio brillante sobre el escenario sino que es una invitación a su intimidad y después salgan y bailen ah